El plan pistola ha vuelto a esta estrategia criminal, se volvió a registrar en el Magdalena Medio, en donde un uniformado de la policía resultó herido. Fueron atacados varios uniformados de la Policía Nacional. El hecho se registró mientras se realizaban operativos de registro y control en el departamento de Santander. En este hecho resulta herido un uniformado adscrito a la estación de policía de Puerto Wilches. Asimismo, y desafortunadamente, se presenta el homicidio del señor Jean Carlos Saavedra Paricio, de 20 años de edad, quien resulta siendo víctima por los disparos realizados por estos delincuentes. Las investigaciones señalan que el atentado sicarial fue bajo la modalidad de plan pistola. El hecho se presentó en la carretera que conduce de Puerto Wilches a Barranca Bermeja, en contra de una patrulla de la policía inscrita en el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Las autoridades del Magdalena Medio están realizando distintos operativos en materia de seguridad. La incautación de cinco armas de fuego, 52 armas blancas y sacamos de circulación 182 doces de estupefacientes. Las autoridades aseguraron que garantizarán la protección de todos sus habitantes. Las autoridades del Magdalena Medio Nacionales